Ok, este es un cubre volante Uno de los problemas que me han comentado con los cubre volantes Es de que a la hora de poner los cubre volantes los rompen Este es un cubre volante que me encontré cuando fui a un yonke Entonces, ahorita, le vamos a tirar un ojo Lo voy a restaurar Y se lo voy a poner a la F-150 Que la F-150 no trae cubre volante Entonces, vamos a ver como se restauran Y luego vamos a ver, si ustedes pueden ver aquí Hay unas manchas, no sé qué tenía esto Vamos a quitarle todas estas manchas Y luego vamos a ponerlo Entonces, este es un video, como quien dice Restaurar esto y ponerlo, sin romperlo Un video dos por uno, ¿sale? Ok, lo primero que tenemos que hacer pues es lavarlo Lo vamos a lavar con jabón y agua Aquí preparamos jabón y agua para lavarlo Lo vamos a tallar con un cepillito Entonces lo metemos para que también se le salga la suciedad Que traía adentro, porque adentro traía tierra Y no sé qué cuanta cosa traía Ahí ya lo metí Aquí son ciertas partes como de piel Ciertas partes como de plástico Ahí tengo un cepillito Este cepillito lo voy a agarrar y lo voy a tallar Saben que estoy grabando nada más con una sola mano Yo voy a tallar muy bien Para que se le caiga toda la suciedad Y yo voy a tallar entre estos bolsitos Para que quede limpio también de acá de adentro Quien sabe que cochinaste Este pobre volante Acá yo estoy lleno de grasa y de... Ya no quiero saber qué Esto es una buena tallada Un cepillito Vamos a ir viendo cómo va a quedar Luego pues después de esto Lo vamos a enjuagar Pero hay un paso muy importante Para hidratarlo Entonces ahorita lo vamos a hidratar Si lo siguen tallando Lo enjuagamos muy bien Este es un cepillo limpio Lo voy a usar para enjuagarlo Porque... Para que no le quede jabón También pues para limpiarle aquí entre los... Este... Este cubre volante Me costó 250 de dólar Ahí en el yonque Que me lo encontré Está en un carro Se lo quité Está muy feo Luego toda la gente llegaba Se agarraba con sus manos sucias Y la grasa Y la grasa y todo Pero bueno Ya quedó limpio Ahora Vamos a dejar al sol Para que se seque poquito Para que se seque todo Y vamos a dejar al sol Y ahorita le seguimos Miren pues ya se secó Ya quedó bien sequito Ahora si lo recogemos Ahorita Ha estado aquí al sol Durante algún tiempo Aquí está la... El volante Hay que fijarnos como va Si Algunas personas Prefieren Siempre traen casi La mayoría Dos Dos de estas cosas Hacia arriba Este y esta Hacia arriba Hacen que a las diez Y a las dos Este es a las seis Que está aquí abajo Algunas personas Les gusta conducir De alguna forma Otra de otra Pero si se fijan El volante También trae una marca Aquí abajo Aquí Y trae esta marca Aquí arriba Aquí Y esta marca Aquí arriba Que indica a las diez A las dos Y a las seis Entonces Algunas personas Les gusta poner este Así igual Que quede con las marcas Que trae ya El volante Si se pueden fijar La mayoría Lo traen Algunas personas No saben Ni para qué es eso Algunas personas Si lo acomodan bien Algunas personas Lo acomodan Como ellos quieren Como a ellos les gusta No sé Si a ti te gusta así Verdad Al revés Y que Esta parte de aquí Que es la más cómoda Vaya para manejar así O te gustan Pues estas Algunos traen Diferente textura Aquí Pero bueno La clave para poner esto Sin que se nos rompan Es ponerlos O dejarlos al sol Cuando está haciendo mucho sol Y que se pongan Muy muy blanditos Para que los puedas Maniobrar O tener una de estas Una de estas Mientras los vas poniendo Vamos aplicándole Calor A Al Al cubrevolantes Y el cubrevolante Se va haciendo Entonces ese es el secreto Para que no se rompan Ahorita lo vamos a poner Déjenme ver Si encuentro Quien me ayude a grabar O igual Me aviento la grabación Hay un pájaro cantando Muy bonito Este Bueno Y ahorita Seguimos con el video Voy a acomodar Un cubrevolantes Es que Lo sujeto Con una De estas Cosas No se como le digan En tu país Aquí les decimos Corbatas A estas cosas Eh No se la verdad Ahorita como se llaman Pero Son cositas Que se meten por aquí Ya no se salen Yo primero acomodo esto Dejándolo bien derechito O como yo voy a querer Que Que este Porque a veces ya cuando se pone Es muy difícil Poderlo maniobrar O girarlo ya cuando esta puesto Queda a veces muy ajustados Depende Si Entonces lo que voy a hacer Es que yo sujeto con Lo pongo primero Lo acomodo Si Lo meto de aquí de arriba Veo que Este viene aquí con las marcas Bien alineado O lo mejor que se pueda Y luego lo voy a apretar con este Porque lo voy a apretar Porque se mueve Y cuando se mueve Comienza a jugar Y a jugar Y a jugar Y no Cuando lo estas metiendo Se te esta moviendo hacia este lado Y a veces queda chueco Bueno Si no esta haciendo mucho calor No tienes quien te ayude Pues vamos a comenzar con Con esta pistola A darle calor Al volante Para que Bueno al volante no Cubre El volante Para que se vaya haciendo Un poquito mas flexible Y lo puedas ir maniobrando Nada mas te digo Ten mucho cuidado No te vas a quemar O no vas a quemar El cubre volante Dale calor de un ladito Velo metiendo Y luego nos vamos a ir pasando Hacia el otro ladito Y lo vamos a ir metiendo También para que no se nos va a quemar Y el cubre volante Y tampoco te vas a quemar Tus dedos O tu mano Sino que trata de dirigir El calor Hacia el cubre volante Entonces Hay gente que me ha dicho Que compra El cubre volante Es nuevo Y cuando lo pone Se le rompe Es porque A veces no saben Este pequeño tip Es una técnica Porque tampoco es Está patentado Y es la forma Más original ¿Verdad? Pero Así es Como yo he encontrado Que ni se me rompe Y Es más fácil De que lo pueda poner Porque le estoy dando calor Y con el mismo calor Se va haciendo Pues más flexible Para ir poniéndolo El Cubre volante Y a veces lo puedes Ir poniendo Tu solo O tu sola Según ¿Verdad? Va entrando Casi prácticamente Después de que le das calor Solito No se tiene que romper Si está duro todavía Pero ya es menos Lo que Está duro Ahora lo voy a calentar Un poquito Si tú tienes guantes Es mejor que Te puedas Use estos guantes ¿Sí? Para que no te vas a quemar Pero Ya con eso Lo voy a poner yo Trata de poner este Donde no vas a quemar Nada porque la punta Se calienta Entonces Ya que está caliente Poquito Lo metes Así Si te fijas Ya no sufrió daño Se hizo más flexible Se hizo más fácil De poner Y ahí El cubre volante Ya está puesto Si Aquí Ya está puesto Ahorita vamos a cortarle Esta corbatita aquí Con unas Pequeñas pinzitas Ya se ve un poquito Mejor el volante ¿Verdad? Ya cambió Este Ok Déjenme tener las pinzitas Que usamos para ponerla Vamos a dañar el volante Sale Ya salió Hay infinidad de productos Para Darle Mantenimiento al vinil Exactamente es el mismo Con los Productos que Le puedes dar Mantenimiento al vinil No estoy Promoviendo ninguno Sino que pues Les dije que íbamos a hidratarlo Un poquito Y eso es lo que vamos a hacer En este caso Yo hoy voy a usar Este A mi me gusta Son para las llantas Pero a mi me gusta mucho Como queda Las cosas de aquí De vinil de adentro O puedes usar este Que es interior Bueno yo voy a usar este ¿Si? Voy a aplicarle un poquito Voy a limpiar En este caso pues Voy a tratar de darle Iba Al cubre volante Pero pues yo creo que Le va a caer al volante Pues de una vez Yo creo que lo vamos a limpiar Deja que le vaya cayendo La espumita Y te la vas poniendo Te la vas embarrando Porque A veces sale de más Y cae aquí en el De una vez Y ahorita la voy a dejar así Reposando sobre el volante Algunos No se si oyes Así como Como que se está hidratando Esta cosa Voy a dejarle unos 15 minutos Voy a apagar la cámara Para que no dure mucho Este video Y luego volvemos Bueno ya tiene como 15 minutos El volante Con el foam No se como le digan Allá En su país Y luego Pues Nada más para quitar Un poquito El Como se llama Para quitar un poquito El exceso Si para que cuando conduzcas Pues no te manches las manos Lo podemos limpiar Con un trapito También lo puedes limpiar Si fijas quedo muy Relioso Muy suave También le puedes poner De ese Que Le ayuda Y así quedo Nuestro volante No se como ustedes lo vean Pero yo lo veo Demasiado bien No se si la cámara Lo alcance a apreciar A captar Se ve muy bien Muy brilloso Ya el cubre volante Cambio totalmente Se ve muy bonito Y el volante Pues también Se ve bien Solo Está entrando mucho La luz No se si Se alcance a ver Solamente Ya lo dejé reposar Unos 15 minutos Le di un poquito Con esta garrita Para quitar el exceso De todo el volante Para que ya cuando Tu conduzcas Pues ya no se vea Digo ya no te llenes Tus manos O quien vaya a conducir Y Puedes volverlo A repetir el proceso De Para humectarlo O sea a mi me gustó Mucho como quedo Quedo bien Se puede volver a repetir El proceso Si tu gustas Entonces Pero prácticamente De lo que trataba El video Era de como poner Un Cubre volante Sin romperlo Y creo que Cumplimos nuestra misión Ya quedo Quedo muy bien Y pues ahora Cuando manejes Pues vas a manejar Muy bien Y te digo Este era un Cubre volante Usado Y pues a mi ver Parece Ya parece como nuevo Y cambio Un poquito La apariencia De la troca Para mi Se ve Muy bien Pues esperemos Que desde allá Se vea igual De bien